Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto de saludarles, amigas, amigos, y qué gusto de saludarla también a usted, mi querida Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este nuevo sorteo de Quino 5 y agrandado número 4750. Correspondiente a este día viernes 4 de mayo de 2018, junto a nuestro notario, don Jorge Ogalde Verdugo. ¿Cómo está? Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tumbas de este sorteo, reiteramos, 4750, ¿correcto? Muy bien, comenzamos, don Jorge, que le invita a tomar la ubicación, nos ubicamos nosotros también al ladito de esta tumba que dice Quino 5 y vamos a buscar 7 balotas. Comenzamos cuando son las 23 horas y un minuto, le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien. Primera balota, número 16, 35. Número 33. Tres. Uno. Veintinueve. Número 19. Y se nos viene la última balota de nuestro Quino 5. Atención. Número 4. Muy bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores de este Quino 5. Ponga mucha atención, los números son los siguientes. Dieciséis. Treinta y cinco. Número 33. Uno. Veintinueve. Diecinueve. Y balota número 4. Listo para continuar. Cuéntanos, Evelyn, ¿con qué seguimos? Ahora, Sergio, saludamos a todos nuestros agrandados y también los entendemos, porque quizás cualquiera se agranda con este premio. Diez millones de pesos y tres posibilidades de ganar trae esta categoría. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Vamos a comenzar cuando son las 23 horas y dos minutos. Le decimos, claro, usted puede ser ahora un agrandado y llevarse diez millones de pesos. Comenzamos la primera extracción con la balota número 30. Veintisiete. Bein. Treinta. Treinta y cinco. Catorce. Se nos viene la última balota de esta primera extracción de agrandado. Número veintinueve. Y estamos listos para comenzar a reiterar los números ganadores. Pongan atención, son los siguientes. Treinta. Veintisiete. Treinta y cinco. Catorce. Y número veintinueve. Listos para continuar. Vuelven las balotas a la tómbola. Se viene la segunda posibilidad para convertirnos en un agrandado. Diez millones de pesos le están esperando. Comenzamos con la balota número ocho. Número trece. Dos. Balota número tres. Y atención, se le viene la última balota de esta segunda extracción. Número veintiséis. Bien, vamos a reiterar ahora los números ganadores. Estamos en la segunda extracción de agrandado. Ocho. Número trece. Número dos. Número tres. Y número veintiséis. Y nos vamos de inmediato con la última extracción. Última posibilidad para convertirnos en un agrandado. Comenzamos con la balota número treinta y dos. Número treinta y seis. Veintiséis. Veintiséis. Once. Vamos con la última balota. Última extracción. Número trece. Bien. Vamos a reiterar ahora los números ganadores. Atención. Son los siguientes. Comenzamos. Treinta y dos. Treinta y seis. Número veintiséis. Once. Y balota número trece. Bien. Nos comenzamos a despedir de nuestro sorteo de esta noche. Claro. Y por supuesto, como siempre, le recordamos que cualquier información adicional la encuentran en www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo cuatro mil setecientos cincuenta de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho junto a nuestro notario don Jorge Ogal de Verdugo. Nos vamos. Nos vamos. Que tengan un lindo fin de semana. Así es. Que estén bien. Chao.